Entre la historia y la leyenda Un hombre supo soñar De una mujer se enamoró Y aquel amor le obsesionó Era la musa de sus versos La voz de su corazón Él la encontró sumida en la tristeza Y ya no tuvo otro amor Esa fue su quimera Como quien sueña ser Dios Nada importaba sin aquella ilusión Inqueno soñador Él quiso hacerla brillar Para que el mundo la diera Y de tu mano irá hasta la eternidad Pero solo alaba en el mar Y de tu mano irá hasta la eternidad No era libre de amar Y él le empuñó con su furia la espada Hasta su sueño alcanzar Fue así su quimera Y de tu mano irá hasta la eternidad Y de tu mano irá hasta la eternidad ¡America! Y de tu mano irá hasta la eternidad Y de tu mano irá hasta la eternidad ¡Cant mask!